Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a Ana vestidos mágicos Primero le damos play para comenzar Ok, aquí nos salen todos los modelos de cabello que le vamos a probar para ver cuál se le ve mejor Ok, se los probamos y a mí me gustó este Ahora le vamos a probar una corona a ver cuál de todas le queda más bonita ¿Sí? Aquí, esta se le ve muy bien Vamos a ver cómo se le ve esta Bueno, yo elegiré esta Ok, ahora escogeremos un joyar de accesorio Ok, vamos a probárselos todos para ver cuál le luce mejor Ok, bueno, aquí yo escogeré este Y ahora los otros accesorios que son los arcillos Se los probaremos todos para ver con cuál se ve más linda Ana Ok, yo le escogeré este Yo le escogeré este que le combina con el collar Ahora le damos próximo Y elegiremos una capa para el vestido que va a lucir Ok, pues vamos a ver con el vestido que va a lucir Muy fuerte ese color Este es un vestido lindo, pero no combina Continuamos Ok, no me gusta Este menos No me gusta tampoco Este sí es muy lindo Y este también Vamos a ver Este me gusta más Ok, yo elegiré este Y ahora escogeremos los zapatos Con este vestido tan largo Pues no se le ve ninguno Yo escogeré este Continuamos para ponerle algo en la mano Y decorar a Ana Como quedará Para el final ¿Sí? Ok Le probaré todos Y Le pondré El primero ¿Sí? Bueno Continuamos Y así Quedó Ana Con su vestido mágico Bueno amiguitos Hasta la próxima Recuerde visitar